¡Hola! Bienvenidos sean a este video. El día de hoy hablaremos de un juego antiguo de Taito, The New Zealand Story. ¿Qué? ¡Es un pollo! Mi avatar se disfraza de un personaje del juego cada vez. ¿Qué opción tenía? ¡Les dije que ese hombre era un pollo! En fin, el juego en cuestión salió para Arcade en 1988, y tiempo después tuvo varios ports en otras plataformas. O sea, varios ports. Para este video solo me centraré en la versión de Arcade, y la de NES, aquí llamado Kiwi Craze, por alguna razón. Así que echemos un vistazo a The New Zealand Story. Empecemos con la versión de Arcade. Los gráficos están muy bien. Me gusta lo colorido que es la paleta de colores, y la variedad de localizaciones que el juego tiene. Es genial. El soundtrack me gusta, pero es algo escaso. El juego tiene muy pocas canciones. De hecho, escuchas el mismo tema en todos los niveles del juego. Por lo que puede volverse repetitivo para algunos. Creo que para la época podría haber tenido más variedad musical, pero al menos es pegajoso. ¿Qué hay de la trama? En un zoológico un grupo de kiwis, algo peculiar, digo, uno de ellos está fumando. Asumo que en Nueva Zelanda no hay parches de nicotina. Luego una foca leopardo aparece y los secuestra. ¿Para qué? Para venderlos y ganar dinero. Sin embargo, Tiki, el protagonista, escapa y busca rescatar a su novia y amigos. Eso es todo. Pasemos al gameplay. The New Zealand Story es un side-scroller. Te mueves en horizontal, saltas y disparas. Simple. También puedes aletear si pulsas rápido el botón de salto, pero solo si ya has caído una cierta cantidad de altura. Pero puede ser útil en ocasiones. Mi queja es que el control en el aire no es tan fluido. Es difícil de controlar tu momentum después de un salto. No es súper rígido como en los Castlevania, pero no es fluido como en Super Mario Bros. por ejemplo. Al rato te puedes acostumbrar, pero puede joderte un poco al principio en partes de plataforma. También hay enemigos. Muchos de hecho no te hacen nada al tocarlos. Debes tener más cuidado con sus disparos. Además de también haber enemigos con púas y estas cosas en llamas que sí te hacen daño al contacto. Tiene sentido. Como dije antes, disparas para vencer enemigos. Como un ave puede usar un arco y flecha con una sola ala. Bueno. Al vencer enemigos, estos dropean fruta para ganar puntos. Y con suficientes ganas vidas extra. Aparte, pueden dropear power-ups. Como otras armas para Tigi, un libro que mata a todos los enemigos en pantalla, etc. Lo otro importante en el juego son los globos. En ocasiones necesitas volar para avanzar por el nivel. Y debes subirte a un globo para eso. Que se lo puedes robar a un enemigo fácilmente, a menos que lo destruyas. Hay varios tipos. Algunos aguantan más golpes, otros son de acero haciéndolos resistentes. Incluso hay vehículos ovnis donde puedes disparar láseres. Ok. Siempre que necesites usar un globo o un vehículo, spawnean enemigos para poder conseguir uno. Que está bien. Aunque se pasan un poco a veces. Hablemos de la dificultad. The New Zealand Story como buen juego de arcade es difícil para hacer que uno gaste fichas. Al principio parte simple. Pero rápidamente empieza a aumentar más y más su dificultad. Y en ocasiones, no por las razones correctas. Al juego le encanta spawnear varios enemigos a la vez. Y a veces muy cerca del personaje. Tampoco ayuda a que Tiki muere de un golpe. Y en varias partes el juego tiene algún fetiche con las púas. Lo cual significa mucho de esto. Le concedo que los checkpoints son bastante generosos. Al morir, incluso al usar un crédito después de perder todas tus vidas. Empiezas bastante cerca del lugar donde perdiste. Excepto cuando no quiere. Hay niveles donde esos checkpoints no existen. Cosa que pasa en los últimos niveles. En el nivel 4-4 por ejemplo. El nivel está dividido en dos partes. Y si pierdes todas tus vidas en la segunda parte. Comienzas al principio de la primera parte. ¿Por qué? Eso no ocurre en la primera parte del nivel. Y en los últimos niveles del mundo 5. Con solo perder una vida empieza desde el principio. Maravilloso. El juego a pesar de todo es divertido. Tiene partes cuestionables. Donde lo más probable es que sepan cómo esquivar ciertas partes después de morir por ello. Pero la mayoría del tiempo el plataformeo está bien hecho. Incluso los niveles muchas veces te dan varias formas de llegar al final. Además de haber rutas secretas por ahí. Pero si hay algo que sí llego a odiar aquí es esto. Desde cierto punto en adelante si mueres de un proyectil en tu última vida vas al cielo. Y si llegas al final de esta pantalla sacas el final malo. Y si usas un crédito empiezas desde el principio del nivel. En cambio si mueres y no vas al cielo. Al usar un crédito empiezas desde un checkpoint cercano. Por lo que esta mecánica de ir al cielo es más que nada un inconveniente. Y antes de que alguien lo mencione. Si. Conozco que hay una ruta secreta en los niveles del paraíso para escapar y volver a la vida. Pero está súper escondida. Usualmente detrás de paredes aparentemente sólidas. La chance de que uno descubra eso por sí mismo es mínima. De nuevo es más que nada un incordio para jugadores que no sepan de esto. En cuanto a la curva de dificultad. Está bien hecha. En cuanto a los niveles. Los jefes por otro lado. El tercer jefe es el más difícil por sus proyectiles. Mientras que el final. Eso fue bastante fácil para un nivel tan conche su madre como en la etapa 5.4. Los niveles cuando no abusan de las púas. Son buenos y tratan de añadir cosas para variar más al avanzar. No soy tan fan de las partes acuáticas por lo lentas que son. Y la física de hielo en el último nivel es un fastidio eso sí. Mi única otra crítica es cuando se vuelven más laberípticos en el mundo 5. Colocándote caminos que haces que deban devolverte si no te lo sabes. De nuevo, seamos lo menos amigable con jugadores nuevos. Al menos al devolverte no es tanto problema. Excepto que hay tiempo limitado en los niveles. Bueno, en resumen tenemos aquí un juego que si bien llega a ser entretenido. Eso es sólo cierto después de aprenderte todas sus trampas cazabobos que tiene. Pero esa es la versión de Arcade. Pasemos a la de NES. Esa es la carátula en esta versión. Tiki, ¿qué te hicieron? Se parece a Big Bird de Plaza Sésamo. Gráficamente encuentro que es ok. Es ok, no es tan colorido. Entiendo las limitaciones del sistema como que había un máximo de tres colores por sprite. Pero aún así creo hay enemigos y fondos que parecieran tener sólo color y ya. El soundtrack es igual de limitado que en Arcade. Suena diferente por sub-hardware y se escucha bien. El resto es prácticamente el mismo juego que en Arcade con unos cuantos cambios. Hay power-ups, vehículos y enemigos que no están presentes en esta versión. Uno de hecho fue cambiado. La vara en lugar de hacerte lanzar fuego. Aquí es invulnerabilidad temporal. Otro cambio es el control en las físicas. Creo es mejor aquí. Tiki en el aire es más fácil de controlar y aletear es más fácil. Haciendo el último nivel menos doloroso con su física de hielo. Otra cosa es que la cantidad de enemigos es mucho menor. Lo cual ayuda a reducir la dificultad en momentos donde se pasaban antes en la versión de Arcade. Aparte creo la cámara está más lejos aquí. Dándote más rango de visión. Pero lo mejor es que no está la mecánica del paraíso. Al parecer es exclusiva de la de Arcade. Por lo que en todos los otros ports no está. Incluyendo aquí. Lo cual es bueno porque no me gustaba. Hay dos cosas donde esta versión creo es más difícil que la original. Primero es el tercer jefe. Sus proyectiles al ser más lentos de hecho están más tiempo en escena. Y por ende son más difíciles de lidiar. Y segundo es que tienes continues limitados. En Arcade eran infinitos si seguías metiendo monedas claro. Pero con práctica puedes terminártelo. Especialmente por, de nuevo, ser en general más fácil por las razones correctas. Con parte de problemas del original aún tiene ciertas trampitas por ahí. Pero son mucho menos y se agradece. Así que, ¿cómo nos queda The New Zealand Story? La versión de Arcade creo es... Ok. Entretenido pero muy rompebolas en ocasiones por razones incorrectas. La de NES, en cambio... Creo es mejor por ser más justo. Lidias con menos mierda haciendo más divertido a mi juicio. Por lo que es... La versión que recomiendo. Al menos de estas dos. No he jugado a ninguna otra. Planeo hacerlo. Y de eso se tratará el siguiente video. De su remake en Nintendo DS. The New Zealand Story Revolution. Si jugaron The New Zealand Story. Digan qué versión jugaron y su opinión en los comentarios. Como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.